Bienvenidos a la cocina de rojo yo soy rojo y el día de hoy les traigo un encacahuatado al estilo rojo para empezar nuestra receta de encacahuatado lo primero que vamos a hacer es picar 3 jitomates también vamos a picar un cuarto de cebolla muy bien aquí tenemos ya el jitomate y la cebolla picado y le vamos a agregar también dos dientes de ajo son dos dientes pequeños y aquí tenemos cacahuate es un cuartito de cacahuate es cacahuate natural no tiene ni sal ni ningún ningún condimento es cacahuate natural se lo vamos a agregar aquí y esto lo vamos a freír un poquito con manteca en un sartén el fuego tiene que estar medio agregamos suficiente manteca y aquí vamos a agregar todos nuestros ingredientes el jitomate el ajo la cebolla y los cacahuates tenemos que sofreír un poco sin que se nos llegue a tostar es una ligera sofreída a la que le vamos a dar a nuestros ingredientes en este punto vamos a retirar nuestros ingredientes del fuego para que sigamos con la receta hacer es pasar todos nuestros ingredientes que pasamos por el sartén a una licuadora los vamos a poner estando ya calientes así que hay que tener cuidado vamos a agregarlo todo junto todavía no lo que sigue es agregar dos chipotles pequeños con un poquito de su pulpa los agregamos también vamos a agregar crema de maní crema de cacahuate miren esta crema es riquísima se usa para los sándwiches le vamos a agregar más o menos son unos 50 a 60 gramos de crema de maní se lo agregamos también a nuestra licuadora junto con los demás ingredientes y en este punto también vamos a agregar un poco de caldo de pollo es más o menos media taza o una taza dependiendo del espesor de su mezcla como vaya saliendo yo le voy a agregar más o menos un poquito más de media taza perfecto esto lo vamos a licuar y ya que esté listo se los enseño y la vamos a aplicar en pedazos pequeñitos para empezar la freír muy bien miren ya tenemos bien cortado nuestra pierna de cerdo y aquí nada más le vamos a agregar lo que es un poquito de sal y pimienta a la carne y con nuestras manos revolvemos muy bien esto hasta que le caiga a todo muy bien a continuación tenemos nuestra olla bien caliente y le vamos a agregar un poco de aceite con manteca ya está ya lo tenemos previamente caliente la olla y aquí vamos a agregar nuestra carne de cerdo en la olla para que se selle no se va a pasar por completo simplemente vamos a sellarla un poquito y aquí ya que esté sellado vamos a agregar nuestra salsa de cacahuate que hicimos muy bien amigos como pueden ver aquí ya está toda la sabrosura en su punto no olviden que yo les voy a dejar todos los ingredientes abajo en la descripción del video para que no se les pase nada en este punto voy a agregar nuestra salsa de cacahuate que previamente habíamos hecho y licuado lo revolvemos bien y vamos a agregar un poquito de pasote lo revolvemos bien ponemos el fuego al mínimo lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se esté cocinando durante aproximadamente unos 20 minutos a fuego bien bajito perfecto amigos pasaron más o menos entre 20 y 25 minutos y esto asómense ya está listo como ven espeso muy bien huele uff delicioso esto está de maravilla lo voy a servir y continuamos está listo yo preparo un arrocito blanco está súper sencillo nada más es arroz blanco sin nada y un bolillito para acompañar este encacahuatado que simplemente con molerlo la verdad yo creo que está delicioso así que vamos a probar a ver qué tal nos quedó ya nada más tienen que checar un poquito la sal de su guisado antes de servirlo ok entonces vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal sabe esto amigos esto está es una cosa aparte la carne quedó como se cocina a fuego muy bajito queda súper suavecita la carne está riquísimo y el arroz y el pan lo acompañan excelente recomienden mi canal denle like suscríbanse denle la campanita para que les llegue una notificación cada que yo suba contenido recuerden que esto es la cocina de rojo y yo los espero en el siguiente video bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.